Hola que tal amigos, pues bienvenidos a otro video, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar el fondo del estanque, y vamos a eliminar todas las hojas que están ya en mal estado, que ya no sirven, como esta. Estas, las del papiro, hay unas que ya están secas, como estas, las de la oreja de levante, pueden ver ya hay vallas que ya no sirven, y el fondo del estanque, como fue mera, tiene mucha basura, tiene mucha basura, y como el fondo ese, tiene arena, entonces que no, no me gusta como, como se ve. Ok, aqui lo primero que vamos a hacer, es que vamos a apagar el filtro, lo vamos a desconectar de la corriente, para evitar cualquier accidente, por descarga. Este, o al estar removiendo el fondo, no, no se vaya a levantar toda la mura, y se enturgue el agua. Pues vamos a desconectar. Ok, como podemos ver, aqui ya, ya los filtros ya están apagados, y el agua ya, ya no tiene caída, acá en la cascada. Y así se ve, con el filtro apagado. Ahora vamos a proceder a, calientar el fondo. Y así se ve, con el filtro apagado. Y así se ve, con el filtro apagado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pueden ver el video. Y... de hecho se puede ver la caída. Si notarán... y... de... y... 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 y...